¿Qué destacarías de la jornada de hoy? Yo creo que es un buen punto de encuentro entre tecnólogos y empresa. De alguna manera, muchas veces tenemos un poco de distancia entre las tecnologías y las necesidades de la empresa. De alguna manera, creo que es un buen punto de encuentro tanto para conocer las necesidades de la empresa como para que las empresas conozcan la tecnología que está disponible en el país básico. ¿El mensaje que se quiere transmitir hoy con el concepto de Industria 4.0, qué mensaje transmitirías? Se ha coordinado, se ha puesto en valor, se ha puesto en coherencia cuáles son los pilares o los fundamentos básicos del maravillaje de Industria 4.0. Y creo que están muy claros en eso, creo que en todo mismo acuerdo. Por un lado, conseguir tanto productos como máquinas con capacidades más inteligentes, utilizar técnicas de datos masivos y por un lado, fundamentalmente, a persona. O sea, se ha hablado en diferentes charlas y se ha puesto en valor la necesidad de las personas dentro de este paradigma. A priori parece como que solo se habla de máquinas y datos y se excluye a las personas. Es precisamente todo lo contrario. Va a ser una parte nuclear dentro de este paradigma y creo que ha quedado claro en estas faltadas. Después de la charla de hoy, ¿cómo ves tú el futuro, la realización de este paradigma Industria 4.0 en la industria del país básico? El lema hoy era Industria 4.0 y la fábrica inteligente. Pero tal y como he comentado, esa visión está muy centrada en las tecnologías, en el avance tecnológico, pero lo que tenemos que pensar es en darle valor a esa fábrica del futuro, en tener una fábrica de alto rendimiento, en el que las tecnologías desaparecen para tener unas fábricas mucho más avanzadas e incompetitivas. ¡Gracias!